Entonces Pilato tomó a Jesús y le hizo azotar. Y los soldados, tejiendo una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza, y lo envolvieron con un manto de púrpura. Y acercándose a él le decían, «Salve, rey de los judíos», y le daban bofetadas. Pilato volvió a salir fuera y les dijo, «Ved que os lo traigo para que sepáis que no encuentro en él culpa alguna». Salió entonces Jesús fuera, llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y les dijo, «Aquí tenéis al hombre». Cuando lo vieron los príncipes de los sacerdotes y sus ministros, gritaron, «Crucifícalo, crucifícalo». Pilato les replicó, «Tomadlo vosotros y crucificadlo, pues yo no encuentro culpa en él». Los judíos le respondieron, «Nosotros tenemos una ley. Según la ley debe morir, porque se ha hecho hijo de Dios». Cuando Pilato oyó estas palabras, aún se asustó más. Entró de nuevo en el pretorio y dijo a Jesús, «¿De dónde eres tú?». Pero Jesús no le respondió. Pilato le dijo, «¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo poder para soltarte y poder para crucificarte?». Jesús le respondió, «No tendrías poder alguno sobre mí, si no se te hubiera dado de lo alto. Por eso, el que me entregó a ti tiene mayor pecado». Desde ese momento buscaba Pilato cómo soltarlo. Pero los judíos gritaban, «Si sueltas a ese no eres amigo del César, pues todo el que se hace rey va contra el César». Cuando Pilato oyó estas palabras, sacó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el lugar llamado Litostrotos, en hebreo Gabatá. Era el día de la preparación de la Pascua, hacia la hora sexta. Y dijo a los judíos, «Ahí tenéis a vuestro rey». Ellos gritaron, «¡Fuera, fuera, crucifícalo!». Pilato les dijo, «¿A vuestro rey voy a crucificar?». Los príncipes de los sacerdotes respondieron, «No tenemos más rey que el César». Entonces se lo entregó para que fuera crucificado. Y se hicieron cargo de Jesús. Cargando él con su cruz, salió hacia el lugar llamado Calvario, en hebreo Golgota, donde le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y en medio Jesús. Pilato escribió también una inscripción y la puso sobre la cruz. Estaba escrito, «Jesús Nazareno, rey de los judíos». Muchos judíos leyeron esta inscripción, porque el lugar donde Jesús fue crucificado se hallaba cercano a la ciudad. Estaba escrito en hebreo, en latín y en griego. Decían a Pilato los príncipes de los sacerdotes de los judíos, «No escribas, rey de los judíos», sino que él dijo, «Yo soy el rey de los judíos». Pilato respondió, «Lo que he escrito, he escrito». Los soldados, después de crucificar a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron con ellos cuatro partes, una para cada soldado, y la túnica. Pues era la túnica sin costura, tejida toda ella de arriba a abajo. Por esto se dijeron, «No la rompamos, sino echémosla a suertes, a ver a quién le toca». Para que se cumpliera la escritura que dice, «Se repartieron mis vestidos, y han echado a suertes mi túnica». Y esto es lo que hicieron los soldados. Estaban en pie junto a la cruz de Jesús, su madre, y la hermana de su madre, María de Cleofás, y María Magdalena. Viendo Jesús a su madre, y junto a ella al discípulo a quien amaba, dijo a su madre, «Mujer, ahí tienes a tu hijo». Luego dijo al discípulo, «Ahí tienes a tu madre». Y desde aquella hora, el discípulo la tomó consigo. Después de esto, sabiendo Jesús que todo se había consumado, para que se cumpliera la escritura, dijo, «Tengo sed». Había allí un vaso lleno de vinagre. Y atando a una rama de hisopo una esponja empapada en el vinagre, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús tomó el vinagre, dijo, «Todo está consumado». E inclinando la cabeza, entregó su espíritu. Como era el día de la preparación, para que no quedaran los cuerpos en la cruz el sábado, pues aquel sábado era un día grande, los judíos pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y los retirasen. Vinieron los soldados, y quebraron las piernas al primero, y también al otro que había sido crucificado con él. Pero al llegar a Jesús, y ver que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le traspasó el costado con la lanza, y al instante salió sangre y agua. El que lo vio, ha dado testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que también vosotros creáis. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque en secreto, por temor a los judíos, pidió a Pilato permiso para retirar el cuerpo de Jesús. Pilato se lo concedió. Fue, pues, y retiró el cuerpo de Jesús. Llegó también Nicodemo, el que antes había ido a él de noche, trayendo una mezcla de mirra y aloe, como de unas cien libras. Tomaron el cuerpo de Jesús, y lo vendaron con lienzos y aromas, como acostumbran a sepultar los judíos. Había un huerto en el lugar donde fue crucificado, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el que todavía nadie había sido sepultado. Como era la preparación de los judíos, y por la proximidad del sepulcro, pusieron allí a Jesús.